El punto de grandes rascacielos es el World Trade Center. Aquí trabaja toda la gente de la bolsa. Esto está lleno de oficinas. Al lado tenemos Wall Street, que lo veremos un poco más tarde. Y ahora vamos a ver un poquito más de cerca las Torres Gemelas. Esta es la impresionante entrada del edificio número 7 del World Trade Center. ¿Qué es todo esto? Aquí a nuestras espaldas las Torres Gemelas. Y ahora me voy a ver yo, que nunca salgo, y estoy aquí al otro lado de la cámara. Hola. 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 Todo esto son oficinas. Solamente en las Torres Gemelas trabajan 50.000 personas. Aquí donde las veis. Esta es la Torre 2. Y vamos a intentar subir al observatorio que se encuentra en el piso número 107. Y aquí vemos la enorme cola que hay para acceder al observatorio de la Torre Gemela número 2. Bueno, pues esa no era la cola. Ya nos han dicho que ahí no teníamos que esperar para subir al observatorio. Es ahí donde podemos sacar los billetes, en aquella esquina. Y hacia ahí nos dirigimos. Pues ya estamos en el mirador del piso 107 del World Trade Center. Esto es fantástico. Hay una vista ahí. En el piso 107 del World Trade Center de las Torres Gemelas. ¿Qué pasa? No, 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 no. Como habéis visto, la velocidad del ascensor es asombrosa. En algo menos de un minuto sube y baja 107 pisos. Ahí arriba hemos estado, en la cima del mundo. Primero, como ya habéis visto, en el mirador del piso 107 y luego ya hemos subido hasta el 110.